¡Suscríbete al canal! El mejor ejemplo es Tristan Thompson. Arregló su contrato cuatro días antes del inicio, se salteó alegremente la pretemporada y llegó con algún kilito de más. Un poco lento y un poco tarde. Así todo le alcanza para cosas como esta. Kevin Love es un adolescente en busca de su personalidad. Pasó de esta imagen en una etapa de la revista DSPN con atletas desnudos, a este aspecto descuidado de sobreviviente de un accidente nuclear en un gimnasio de la década del 80, con el pelo largo, sucio, revuelto y una vincha que parece hecha con una manga de camiseta. A esa imagen ahora le agregó el bigote. Hay tres causas posibles para este comportamiento. Crisis existencial, aburrimiento feroz o brote psicótico. ¡Suscríbete al canal!